Más inmunizados contra la COVID-19 Estamos aplicando Sinopharm a los niños de 3 años en adelante, Pfizer también a los niños mayores de 5 añitos Primer dosis de 2022 Excelente cifra en Ciudad Sandino, donde casi el 50% de su población ya completó el esquema de vacunas contra la pandemia mundial Queremos agradecerle también a Ministerio de Salud por esta labor Sí, porque ya uno ya no puede andar en los centros haciendo filas ahí, entonces está bueno Hoy encontramos a los brigadistas de la salud pública en el barrio Marlon Celaya de Ciudad Sandino Y mañana en otro sector Comarca, Comunidad o Cacerío de Nicaragua Porque la batalla es de todos los días Ana en Castillo, Noticiero 51